Güey, buenas noticias para todos los que esperan el MMM, bueno, buenas noticias, vamos a dejarlo en noticias para todos los que esperan el MMM o de RPG, no lineal de rayo, talaverga Yo soy uno de esos que está súper ansioso de que salga, ya por favor, lo anunciaron hace cuatro años, sáquenlo ya, por favor Quiero dejar de jugar LOL y viciarme a su weá, bueno, y jugar al MMM o de LOL, claro que sí Vamos a Tryndamere, el dueño de rayo todopoderoso, señor Tryndamere, habló ya al respecto y las noticias son agridulces, vale, son bastante, bastante agridulces Lo están mandando un poco a la verga, pero no lo están mandando a la verga precisamente, si sabes, o sea Es una situación extraña, pero antes voy a dar el ganador del sorteo de Tácter de los 50 dólares Ya dimos el de los 40 euros, este es el de los 50 dólares y el ganador es VGAKNumeritos, vale VGAK, así es su correo, no lo voy a doxear, no mames VGAKNumeritos, contáctame en mi Instagram y demuéstrame que eres el señor VGAK Y eso, ganaste, ganaste tus 50 dólares y hay nuevo sorteo como cada semana Vamos a hacer un sorteo de 50 dólares igual Acá abajo estarán las dos guías en las cuales participar Denle like, síganme obviamente en Tácter, culeros, por favor Es importante darle like a las guías, no a todas, a las que te gusten Obviamente a las que te gusten, dales like, vale, dales like y aquí está, 1600 Lleguemos a los 2000, tratamos de llegar a los 2000 A estas dos son las que te voy a dejar, que es la de típicos errores y la guía de midlaner Y esta es la tier del parche, así que ya está un poco desactualizada, así que no Vale, muchas gracias por todo el apoyo en Tácter y vamos ahora sí con la noticia Felicidades de nueva vuelta al ganador Y este es el tuit del señor Trindamer, que nos dice Hola a todos, sabemos que muchos de ustedes están ansiosos por recibir noticias sobre el proyecto de MMO Sí, por favor Y realmente apreciamos su paciencia Se me está acabando la paciencia Y el increíble apoyo que nos han brindado hasta ahora Mis huevos están para adentro, ¿vale? Les escribo para informarles que hoy Sobre dónde nos encontramos Y antes de que alguien entre en pánico Sí, todavía estamos trabajando en el juego Cuando pasó el tema de que despidieron a un montón de empleados de Rito Muchos se preocuparon, entre ellos yo, del estado del MMO Y si se iba a trazar más Y al parecer tenía razón ¿Vale? Después sigue el señor Trindamer diciéndonos Después de mucha reflexión y discusión Hace algún tiempo decidimos cambiar el rumbo del proyecto El año pasado despidieron al líder Y desgraciadamente todo el proyecto cambió Esta decisión no fue fácil, pero era necesaria La visión inicial simplemente no era lo suficientemente diferente De lo que puedes jugar hoy Quiere decir que el MMO como estaba Era similar a WoW, supongo Y creemos que todos queráis un MMO al que habéis Este está españolizado, joder Uf, qué ganas de robar oro Jugado antes de una capa de pintura de Runaterra A ver, esto está traducido como las patas Que no querían que fuera un WoW pintado de LOL ¿Me explico? Para realmente hacer justicia al potencial de Runaterra Y satisfacer las increíblemente altas expectativas Las tengo De los jugadores del mundo Necesitamos hacer algo que realmente Parezca una evolución significativa del género Eso me agrada Me agrada que sean ambiciosos No me desagrada para nada Eso está bien Este es un gran desafío Pero nuestro equipo de jugadores de MMO Profundamente apasionados y veteranos En el desarrollo de juegos Está increíblemente motivado Para perseguir este fin ¿Vale? Después Su pinche madre Con esta nueva dirección Estoy emocionado de presentarles a Fabiruzu Híjole Como nuevo productor ejecutivo del MMO La experiencia de Fabriz Como jugador Y su pasión para crear mundos inmersos Es extraordinaria Aquí viene la parte Que mira Mira, me estoy estresando No es broma No es broma que me estoy estresando Habiendo liderado grandes proyectos en Riot BioWare Y EA Nos van a meter Microtransacciones Hasta por el culo Pero bueno Aporta una perspectiva nueva Y un compromiso compartido Con la experiencia que guiará A nuestro equipo A medida que continúa Este difícil viaje Ah, la verga Ok Comenzamos a sentar las bases Para este giro Hace algún tiempo Durante el último año Bajo la dirección de BJ Takar Construimos componentes clave De la base técnica Para crear El tipo de juego Ambicioso Del que estamos hablando No tienen nada Suspecho que es un No tenemos nada Pero bueno Estamos agradecidos Por el liderazgo de BJ Y porque en el futuro Será parte del equipo Del liderazgo del juego Como director técnico ¿Vale? Si es eso Forming part Ah, no He'll be part In forward As orte Ah, bueno Graciosete Vale, si estaba bien traducido No lo había entendido bien My bad Restrablecer nuestra senda de desarrollo También significa Que nos quedaremos a oscuras Mucho tiempo Esto A la verga A la verga El MMO Tanta fe Que le tenía Bueno Chinguazo madre En inglés Rest in the order The problem path Also means We'll be going dark ¿Vale? Porque está traducido Muy literal Quiere decir Que se van al oscurito Que no vamos a saber nada A partir de este tweet Del MMO O sea, este es el último video Relacionado con eso Suscríbanse Denle like Por favor Quiero comer Suscríbanse Sobre todo Que el 65% de las personas Que ven mis videos No se suscriben Por fi Asparo Pero bueno Probablemente varios años Este silencio ayudará A brindar espacio Para Probablemente varios Para que el equipo Se concentre En la increíble cantidad De trabajo Que tienen por delante Entendemos el entusiasmo Y la anticipación Que rodea la nueva información Pero les pedimos Su confianza Durante esta fase silenciosa Recuerde No tener noticias Es una buena noticia Ya que significa Que estamos trabajando duro Y dedicando nuestro corazón Y alma A crear algo Que esperemos Que les guste Y por último Termina Con un Gracias por creer en nosotros Y por su paciencia Estamos Increíblemente Comprometidos Con esta misión Y esperamos con ansia La aventura que nos espera Y las historias Que contaremos juntos Ok Pequeño resumen Todo el trabajo Que habían hecho Durante cuatro años Del MMO Se fue a chingar A su madre Ok Punto A Eso es un facto No es mentira Te lo está diciendo aquí Nada más Maquilladito Porque al parecer El MMO Era muy similar A wow Inserte MMO Genérico Bueno Divertido Y está bien Pero con máscara De League of Legends Ok Bueno Al pasar esto Van a hacer Una reestructuración Y el director De esta reestructuración Es un güey Que trabajó Enía No sé si ustedes Jugadores de LOL Y personajes fanáticos De los MMO Sepan lo que significa Trabajar enía Es como un manchón negro Yo no lo hubiera puesto Te soy honesto Yo no presumiría Es como presumir No sé güey Es como presumir Que tu abogado Tu abogado No sé güey Ha trabajado Con los más grandes Delincuentes Es como de No sé güey No encuentro Una comparación buena No encuentro Una comparación exacta Como lo de presumir Que tu director Ahora Estaba trabajando Enía ¿Sabes? O sea La casa de las Microtransacciones Cabrón Si de por sí Bueno Supongo que lo contrataron Porque lo que quieren Es dinero Claro Mira muy inteligente Rita Como hay que no Luego Para dejarlo más en claro No vamos a tener Noticias del MMO En Algunos años Esto Es como De 2 a 10 años Y ya El MMO Lo que había Ya no está ¿Ok? Lo que existía Del MMO Lo mandaron Derechito A chingar a su madre Punto 1 Punto Ah por cierto Si algún Rioter está viendo Este video Que lo sé Hola chicos Desde las oficinas Miren Rompo la cuarta Veret Sé que ven mis videos Los quiero mucho A todos Un besazo Por allá Oigan Coméntenme acá abajo Si llegaron a ver Y lo pingueo Llegaron a ver Cómo era el MMO Antes de mandarlo A chingar a su madre Para saber Si flameo de veras Con ganas o no Ah y ojo Por cierto En esta parte Ay Mercy Estás llorando Huevos Al que va a comentar eso Huevos Ay Mercy Te quejas de huevos Huevos Vale Volviendo con el tema Rito Coméntame acá abajo Cómo era Entonces Esa visión Y ese trabajo Que habían hecho Durante 5 años Desde que lo anunciaron Y quién sabe Cuántos años más Por detrás Antes de anunciarlo Porque recordemos Que todo esto Se anunció En el Riot Games En los 10 años Ya saben Cuando se anunció Project L Valorant Will Rift Cuando se anunció Todo eso También se anunció El MMO Y es el único Que no sabíamos Nada al respecto Bueno Ahora sabemos por qué Porque lo que había Ya se fue a chingar A su madre Van a recetear Desde cero El director Es un güey Que trabajó en IA Y vamos a esperar Un chingo de años Sin ninguna noticia Yo soy Mercy Espero te haya gustado El video Recuerda suscribirte Al canal Dale like Por favor Compártelo con tus amigos Que estén esperando El MMO Para que sepan Que el MMO Se fue a la verga Yo soy Mercy Te quiero mucho Y te quiero ver triunfar Y nos vemos En el siguiente video ¡Gracias!